En esta ocasión les saludo para invitarlos a un evento que habrá de parte de México Libertario que será este jueves y bueno los invito a que estén bien pendientes del horario que será a las jueves 27 de enero, 2 pm para México, para Quito, 3 para Miami, 4 pm para Santiago, Buenos Aires y a las 9 de Madrid tenemos que se la dar del manifiesto Bitcoin de Satoshi Nakamoto con el apoyo de Innisfree con Alberto Mera y el Dr. Santos Mercado conduce del Miro Cantuga Lindo que les voy a dejar sus enlaces en la descripción para que puedan contactarlo y bueno la transmisión en vivo será por este enlace que les dejaré en la descripción así que los invito a que estén bien atentos y no se lo pueden perder y bueno básicamente eso sería todo, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir, como siempre les pregunto, que van a hacer hoy por mejorar su futuro